hola cómo están listos para un nuevo ritual súper fácil ya saben esto nos va a ayudar para aumentar los ingresos económicos lo puedes hacer para tu casa o para tu negocio te va a ayudar muchísimo pero hazlo siempre ya verás las las buenas noticias que van a venir a tu vida económicas claro está que necesitamos un un ramo de perfil de perejil fresco en aguas porque no es cilantro el cilantro huele mucho el perejil huele muy poquito son muy diferentes si no sabes ubicar qué es cilantro y qué es perejil vete al internet y ahí vas a ver lo que es el cilantro y lo que es el perejil son distintos aunque parezcan iguales no es lo mismo porque luego me dicen puedo poner cilantro no es perejil ese ritual es con perejil necesitas un ramo de perejil fresco necesitas un florero o algo de cristal incluso un vaso de cristal te sirve y necesitas azúcar sea blanca o sea morena no importa que sea azúcar y con eso basta qué vamos a hacer vas a poner en el vaso el florero lo vas a llenar a tres cuartas partes de agua limpia de la que tomas y le vas a poner una cucharada de azúcar vas a mover en el sentido de las manecillas del reloj o sea a dónde van las manecillas del reloj porque es para crear vamos a crear que queremos prosperidad éxito abundancia y suerte entonces vas a mover así hacia las manecillas del reloj para disolver la azúcar en el agua que acabas de poner una vez que ya se disolvió que ya meneaste hacia las manecillas del reloj le vas a poner a ese vaso de agua con azúcar el ramo de perejil fresco haz de cuenta que vas a formar un florero no con el con el perejil y este vaso lo vas a colocar en la entrada de tu casa en la entrada de tu casa en una mesita o algo no lo vayas a poner afuera porque hace como un año dos di este ritual y mucha gente me puso el florero en la calle afuera en la banqueta en la calle no es por dentro de tu casa en la entrada en una mesita en un estante en una repisa o incluso lo puedes poner hasta en algo alto en donde tú quieras en algún rinconcito donde quepa y si es en lo alto mejor lo puedes poner también en la cocina si tienes un negocio lo puedes poner junto donde está la caja registradora pero que esté lo más cerca posible a la entrada de tu casa o junto donde tengas dinero también también te ayuda la verdad es que te ayuda bastante cuando veas que el perejil ya se está marchitando que se está poniendo medio feo ya tienes que renovar tienes que sacar ese perejil a lo desechas igual que el agua lavas el recipiente lo lavas bien lavado y vuelves a hacer el procedimiento igual ponerle el azúcar y removerle hacia la manecilla del reloj a que se disuelva ponerle otra vez un ramo nuevo de perejil y dejarlo donde estaba esto te va a ayudar a que atraigas la prosperidad la abundancia financiera y nada no nada más para tu casa también para tu negocio es súper recomendable hay negocios no sé si ustedes han visto yo sí he visto a veces salgo de viaje y voy a diferentes lugares y he llegado a varios lugarcitos que fondas incluso restaurantes he visto que tienen sus floreros de perejil la gente que no sabe piensa que pues es cualquier florero no o algo así pero no en realidad es un ritual lo que están haciendo allí y eso atrae clientela atrae abundancia atrae suerte es muy bueno y cada que se marchite lo vuelves a cambiar y todo eso acuérdate que en este mes brujil las energías están a flor de piel porque se abre el velo vienen seres de otras dimensiones a nuestro mundo terrenal hay muchas energías activas así que en este mes vamos a beneficiarnos de todas esas energías a través de todos estos rituales facilitos que les estoy dando pero efectivos efectivos sobre todo así que amigos quédense pendientes porque vienen más para los que quieran un trabajo personalizado ya saben a dónde contactarme allá en el fondo se ven mis números de teléfono también para los que quieran algún tal alguna consulta de tarot pues ya saben ahí me pueden ustedes mandar un west no contestó llamadas porque yo siempre estoy ocupada si no estoy grabando estoy atendiendo el tarot si no estoy haciendo brujería el caso que siempre estoy ocupada en la verdad es que casi nunca contestó llamadas pero ahí déjenme su west y yo los leo en cuanto pueda también mis asistentes me ayudan y bueno por ahí voy a estar al pendiente para cualquier trabajo que ustedes quieran cualquier brujería que quieran mandar hacer ya saben hago todo tipo de trabajos y por lo pronto es todo nos vemos hasta la próxima saludos y bendiciones para todos adiós